Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico decidió graduar a Chile y sacarlo de la lista de países receptores de ayuda internacional debido a que superó el umbral de ingreso de 12.500 millones, perdón, 12.500 dólares per cápita fijado por el Banco Mundial. Esta decisión deja al país austral sin la opción de acceder a créditos blandos y proyectos financiados por naciones más ricas y organizaciones internacionales. Fue a través del informe anual Perspectivas Económicas de América Latina 2018, repensando las instituciones para el desarrollo, que se confirmó la salida de Chile del listado de países que obtenían beneficios y apoyo económico de carácter internacional. En la medida que el ingreso per cápita supera los 12.500 dólares, Chile abandona justamente el grupo de países que reciben esa ayuda. Y justamente estamos transitando hacia una situación en la cual probablemente en algunos años más, Chile en vez de recibir ayuda va a ser el país que entregue ayuda justamente a países más pobres. Según estudios de organismos de Naciones Unidas como el Programa de Desarrollo PNUD, incluso antes de ratificarse la graduación de Chile, entre 2014 y 2015, el nivel de préstamos y donaciones recibidas por el país austral descendió en un 63%, pasando de 256 a 97 millones de dólares. Efectivamente la ayuda hacia Chile había venido ya disminuyendo paulatinamente en el tiempo. De hecho, desde el Banco Mundial, Chile no recibía ayuda desde hace ya bastante tiempo. Por tanto, lo que ha ocurrido con la OSD no es una sorpresa. Y eso lleva a que la magnitud de la ayuda que Chile recibía era relativamente pequeña. Por su parte, desde el Parlamento chileno aseguran que con este nuevo escenario, Chile debe ser aún más responsable con sus finanzas, teniendo en cuenta que ha dejado de recibir importantes beneficios. Podemos perder beneficios por aquí, pero si manejamos mejor nuestras cuentas fiscales, vamos a ganar beneficios por allá. El problema es que no hemos manejado muy bien nuestras cuentas fiscales en los últimos cuatro años y eso nos ha hecho perder el ranking crediticio en los organismos internacionales. Esta decisión deja a Chile, sin posibilidad de acceder a créditos blandos. Además, no percibirá ayuda de organizaciones internacionales. Con esta medida, la OCDE asume que la economía chilena cuenta con instituciones y comercio sólido para salir adelante en materia de requerimientos sociales. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.